¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Hay un carro fuerte! ¡Oh, qué ganó! ¡La carrera de las muertes! ¡Ah! no le puede se voltea claro que si claro que si podias claro que si podias Ada, mesa y no quiero grabar! Dóblalo, dóblalo! ¡Voltealo! ¡Estase curado, no estés! ahi vino un carro wey sony 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 ¿Crees que mejor se puede que tu? Ya le agarró maña Si, ya le agarró Cuántos somos 20? ¡La otra! ¡Ahhh! ¿Has bien la... ¡Vamos! ¡Esta es la mierda!